Rade Rade y bienvenidos a Goura Sangha, estamos con Nitaivakti 8, una necesidad absoluta para todos los aspirantes a Vaishnavs, a Gaudiya Vaishnavs, en el episodio número 15 del libro titulado La Abundancia de Nitaivakti. Uno tiene los pies de loto de Gouranga por la gracia del señor Nityananda y por la gracia y bendiciones del señor Gouranga, uno puede establecer o Ashvadhan de la inconcebible maduria de la pareja divina. El más dulce de los néctar, que es muy único, tal néctar puede nunca ser comparado con ninguna otra cosa. El mejor ejemplo en el contexto, en este contexto, es Srila Raghunath Das Goswami. Sabiendo que él es un Nitya Siddha Manjari, además, él es un asociado muy querido de Sriman Mahaprabhu, él no es un practicante normal, un devoto ordinario. Aún así, él pensó por la gente de este mundo, pensó a sí mismo en la práctica de un sadaka. Él fue el único hijo de Sri Hiranyi Govardhan, y él fue el destino de toneladas de opulencia que su padre tenía. Y él tenía todo como un gran rey. Y aún así, él no tenía interés alguno. Más bien, él se sentía agitado, perturbado por las ganas, el deseo infrenable de obtener los pies de loto de Sri Gauranga. Conociendo el apego a los pies de loto de Sri Gauranga, no puede darse sin la misericordia del Sr. Nityananda. Entonces, él fue a Panihati Gram para las bendiciones y la gracia del Sr. Nityananda. Aún así, siendo extremadamente rico, cuando él vino a Panihati, Srila Raghunath Dasgo Swami humildemente ofreció sus reverencias y respetos al Sr. Nityananda desde distancia. Y entonces, y solo entonces, un sirviente le dijo al Sr. Nityananda sobre él. Srila Nityananda le dijo a Sri Raghunath, tú eres un ladrón. Un ladrón solo está intentando derrobarle algo a los demás, de la riqueza que tienen los otros. Un ladrón trata de robar la riqueza sin siquiera pensar en cuánto tiene o cuánto no tiene el que posee aquello. Similarmente, Raghunath ha intentado derrobar la riqueza de Nityananda o los tesoros de Nityananda. Los pies de loto de Sri Gauranga son la riqueza y el tesoro de Nityananda. El Sr. Gauranga es la riqueza personal del Sr. Nityananda. Es su riqueza privada, su propia riqueza. Srila Raghunath intentó de obtener los pies del Sr. Gauranga sin el consentimiento del Sr. Nityananda. Y por este hecho de Sri Raghunath, el Sr. Nityananda le castigó. Tal castigo fue también de una forma muy específica. Este castigo de Nityananda a Raghunath fue un castigo muy especial, del cual nadie había escuchado antes. Nunca se escuchó de un castigo tal. El resultado de este castigo fue que no solo se obtuviera la gracia del Sr. Nityananda, Sri Raghunath también obtuvo las bendiciones de otros Mahavagavatas asociados del Sr. Nityananda por tal servicio. Entonces, de esta forma, el Sr. Nityananda liberó a Sri Raghunath de todos los tipos de sufrimientos en este mundo. Y también así le bendició, le dio las bendiciones, de que pudiera obtener los pies del otro de Sri Gauranga sin retardo. Por la gracia del Sr. Nityananda, Raghunath quedó atrapado en una lluvia incesante de bendiciones de Sri Gauranga y sus parchadas. Si es que Sri Raghunath Dasgoswami fue llamado un ladrón por el Sr. Nityananda por ir directamente a Sri Gauranga sin permiso de Nityananda. Entonces, ¿qué hablar de los sadhakas ordinarios? Quienes ni siquiera han desarrollado un pequeño nivel de vayan. Si uno desea obtener los pies del otro de Sri Gauranga, entonces la única forma, las bendiciones y gracias del Sr. Nityananda. Por la gracia del Sr. Nityananda, solo los pasatiempos de Sri Shaitanya se vuelven manifiestos. Y debido a su lengua, que es la fuente de glorias del Sr. Shaitanya. Mahaprabhu, él mismo dice, Nityananda es el camino. Y aquí el Sr. Nityananda dice, Él es el camino. Sri Raghunath Dasdakur también dice lo mismo. Si la gracia de Nityananda no es posible obtener a Sri Raghunath Dasdakur en Vrash. ¿Cómo sucede esto? Por la gracia de Nityananda uno obtiene al Sr. Gauranga. Y entonces, por obtener amor y devoción al Sr. Gauranga, uno entra profundamente en el mundo más esotérico de servicio divino a la pareja divina. En Parakiyabhav. Conectados a Radha Krishna en Radha Krishna Rupa Madhuri, Seva Madhuri de Parakiyabhav, es el más grande éxito y riqueza que puede obtener una Jiva. Y no te confundas ni cometas error en entender que Nityananda es el camino. A través solamente de Nityananda podemos obtener nuestro deseado y nuestro deseo de servir a Sri Sri Radha Madhava como una manjari, que es lo que Panchatadva, Gauranga, Taita enseña. Manjari Vav. No es Gopi Vav. No es Gopawav. Es Manjari Vav. Los seguidores de Gauranga Taita y del Panchatadva seguimos Manjari Vav. Nada menos. Nitai es el camino. Nitai es el camino. Nitai siempre será el camino. No Nittai, no Radha Krishna. Conociendo a Nittai, se conoce a Radha Krishna. Preguntas sobre este capítulo 15 que acabamos de leer. 16. Nittai, la riqueza. 16. Narottam Das Takur, en este camino, está diciendo y está contando sobre su adoración. Takur Mahasaya está describiendo sobre sus adorables deidades y su firme fe en su Upasha Deva, Señor adorable. Él dice, Dhanamora Nityananda Patimora Gaurachandra Panamora Yugala Kishwara Prathana 10. Mi riqueza es Nityananda, mi señor y maestro es Gaurachandra, y Sri Sri Yugala Kishwara, Sri Sri Radhamadav, son mi vida. Juntos, Pancha Tattva y Sri Radha Govinda son los señores adorables de un Gaudiya Vaishnav. Sin la adoración de Pancha Tattva, uno no puede ir directo a la adoración del más secreto y esotérica, adoración de Sri Sri Radhamadava. Uno se vuelve un adorador de Sri Radha Krishna en Parikiyavav, por el amoroso, por la emoción amorosa hacia Pancha Tattva. ¿Por qué es esto? ¿Por qué primero Pancha Tattva? La adoración de la pareja divina es muy, muy difícil, incluso para Brahma y Shiva, de obtener en otros yugas. Y es que esto es algo muy, muy esotérico y confidencial, adorar a la pareja divina en Brash. Y ha sido abierto, revelado a nosotros, debido a la gracia sin causa, la misericordia sin causa del Señor Gauranga. Raza Ashvadana de la pareja divina es lo más elevado. Y tal logro es posible solo cuando nosotros adoramos al Señor Gauranga. Adorar al Señor Gauranga es la base para obtener el Ashvadhan de Yugala Madhuri. La dulcera, la dulzura de la pareja divina trascendental. Sri Prabhupada Nanda Sarasvati escribe en Chaitanya Chandramrita, verso 88. El nivel por el cual el corazón del sadhaka esté dentro de los pies del loto de Sri Gauranga. Es la extensión de su corazón que podrá llegar hasta el océano de néctar desde los pies del loto de Sri Mati Radharani. El Señor Nityananda es la fuente del amor para el universo entero. De esta forma, déjame adorar a Sri Gauranga Chandra a través de él. Al dar este ejemplo de una mujer casta, aquí Srila Narottam Thakur está explicando su firme fe a los pies del loto de Sri Gauranga Govinda. Pensando y en el ejemplo de una mujer casta que está completamente entregada a su marido en servicio. ¿Es esta esposa que ama a su esposo pidiendo dinero por el servicio que entrega a su marido? Este ejemplo de esta esposa que ama a su marido está diciendo, ella le pide dinero por el amor a su marido, por acariciarlo, por el abrazo, por preparar un buen prashat, por servir. No. ¿Verdad? Este es el ejemplo. Sin riqueza o dinero. Ella va, no por riqueza ni por dinero, ella sirve a su marido por amor. Y así, como la suprema autoridad de Sri Gauranga Narottam Thakur dice, Un Gaudiya Vajnav debe ser comparado con una mujer sumamente casta, llena de devoción y entregada a la complacencia, al amor y al placer de su esposo. El señor Nityananda es un Gaudiya Vajnava, el cual su única riqueza es adorar a su esposo. Maestro del Gaudiya Vajnava, el muy potente señor de Gaudiya, de los Gaudiya Vajnava, es el señor Gauranga. Un Gaudiya Vajnava sirve al señor Gauranga a través de Nityananda. De esta forma, con la riqueza de que una mujer que ama a su esposo le sirve, similarmente, el señor Nityananda es la riqueza de los Gaudiya Vajnava. Uno debe mantenerle en el corazón. El señor Nityananda es un tesoro invaluable, es el más alto de los tesoros, mientras que haciendo vayan y servicio devocional, uno puede entrar entonces en Sri Sri Gauranga Vajnava. Takur Mahasayana dice más adelante, Pati Moura Gaurachandra, para esta mujer, para esta esposa, sin su marido, el entero, el mundo completo, deja de tener sentido, no tiene uso, y carece de cualquier significado de forma similar, para un Gaudiya Vajnava, el mundo está completamente vacío, sin al señor Gauranga. Esto no quiere decir que un Gaudiya Vajnava va a adorar al señor Gauranga en maduria rasa, como si fuera una esposa o una gopi. Pati, aquí significa que el señor, el señor de la vida, el maestro de mi vida. Los Vajnavas, el cuerpo de los Vajnavas en el mundo espiritual es de una manjari en Braj, y de un sirviente, de un dasa, en Nityanavadvip. El señor Gauranga no es adorable solo por el Udipana de Braj Bhav. Si algo ahí piensa como esto, ellos, alguien que piense que simplemente es adorable por su rango o algo así, entonces porque está en completa ignorancia. Los Gaudiya Vajnavas tienen dos formas, dos cuerpos, dos esvarupas, de un Kishora Brahmana y de una manjari. Entonces, Panchatatva y Radha Krishna son simultáneamente nuestros dos señorías adorables. El Gaudiya Vajnava manifiesta servicio devocional del Panchatatva de la misma forma que ellos hacen servicio devocional a Sri Sri Radha Madhava. Como Radha Madhava es adorada, nosotros los Gaudiya Vajnavas debemos hacer Mantra y Gayatri de Panchatatva, Namayap de Panchatatva, Kirtan de Panchatatva, Archana de Panchatatva, Servicio de Panchatatva, Meditación en Ashtakalalila de Panchatatva, Ir a Navadviddam, Hacer Parikram en Navadviddam, etc. Sadhanevavivoyahashidandehepavotaha Pramavaktishandrika, verso 55. Cualquiera que sea lo que uno piense durante el sadhana, esto solo debe ser, los pensamientos que hacemos, que tenemos, deben ser solamente enfocados a alcanzar la perfección. Lo anteriormente explicado, Mantra, Namayapa, Kirtan, Archana, Servicio, Meditación, Visitar, Peregrinar, Hacer Parikram, todo esto, así como a Panchatatva, el Nitya Navadvid, también debe ser enfocado y desarrollado para el Nitya Vrindavan, también para Ravai Krishna. Muy bien, querida familia, entonces así nos despedimos de esta sesión. Espero esta lectura haya sido honestaria, que la información y la traducción haya sido perfecta. Y si queda alguna consulta, entonces pueden escribir ahí en la caja de comentarios o hacerlo a través de nuestro Telegram, Goura Sangha, que es abierto y gratuito para todos los buscadores de la verdad, para todos los aspirantes a Gaudí y a Vashnav. Entonces podemos estar juntos y remar juntos por una causa superior. La gran obra está recién comenzando y estamos todos poniendo los cimientos potentes, sólidos, de nuestra tradición para habla hispana. Muchísimas gracias a todos. Rade, Rade, Shri Gourave, Namuna Maha, Jai, Jai, Shri Nitae, Gauranga, Ki Jai, Panchatadva, Ki Jai, Gauravakta, Brindak, Ki Jai, Brindavan Dam, Ki Jai, Radakundam, Ki Jai, Mayapur Dam, Ki Jai, Puridam, Ki Jai, Jaganadvaladev, Shuvadramay, Ki Jai, 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 Shri Rade, Shri Rade, Shri Rade, Shri Rade, Jai, Jai, Shri Rade, Shri Rade, Shri Rade, Shri Rade, Bendiciones, Goura Sangha, nos encontramos en la próxima entrega. Rade, Rade. Rade, Rade, Shri Rade, Gracias.